Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició En mi guitarra hay una lágrima que se secó Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició En mi guitarra hay una lágrima En mi guitarra hay una lágrima que se secó En mi guitarra hay una lágrima que se secó Drake es una lágrima que se secó En mi друга Y que te veinsan Feiffs tus al Mia